En la inmensidad del espacio existen objetos y fenómenos tan extraños que parecen salidos de la imaginación de un escritor de ciencia ficción. Imaginen una partícula que puede atravesarnos y nubes llenas del alcohol que bebemos. El universo está lleno de todo tipo de cosas extrañas y a menudo esos fenómenos son los que más nos enseñan acerca del universo. Son extravagantes, inexplicables e increíblemente peculiares. Acompáñennos en un viaje por el lado más extraño de nuestro universo. El espacio está repleto de cosas realmente extrañas. Cuanto más aprendemos menos sabemos. Parece haber una cantidad aparentemente ilimitada de cosas extrañas aún por descubrir en el universo. Hola Joel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ya. No, te comentaba que hay gente que se pasa estudiando 20 años de metodología y no puede hacer lo que hacemos nosotros. Sí, sí. Hay gente que está en sus cánones ahí que no puede salir. Sí, sí. Hacen lo que está estipulado. Nosotros no. Nosotros rompemos todas las reglas. Todas las reglas tienen mejoras. Hacemos lo que nos sale del orden. Sí, pues yo te enfoco aquí y después voy acá. Digo algo interesante. Mira, voy a decir algo interesante. Y entonces, mira, Arizona Wilder me llamó el otro día por teléfono y me dijo que los extraterrestres tenían un sistema de tirarse peros distinto al nuestro. Salud. Ellos se tiran peros, te diré, ¿cómo? Por el oído. Ajá, ¿por el oído? Sí, tienen oído. Tienen orejas. Sí, tú te acercas y te pones al lado suyo y se oye... Parece que sea... Bueno, sí. Sí. Y eso es como un sonido y dices, hostia, ¿de dónde sale este sonido? Pero luego hueles y dices, hostia, ¿no? Es que se acaba de llorar. Es que es como tipo azufre, una cosa así. Sí, es como arsénico, como sulfato, todo junto mezclado. ¿Sulfato de mierda? Sulfato de mentosidad. Pero lo bonito es que parece que estén hablando como... ¿No? Y es un té. Muy bien, muy bien. Es muy sonido y agudo, ¿no? Como un globo desinflandose, por ahí. Sí. Y es el oído que se le sale por aquí. ¿Sabes? Nosotros por el culo, nos olvidéis por el... Muy bien, muy bien. Bueno, es esto lo que quería decir. ¿Algo más? No. No, no, ya no. Muy bien. Nada más.